¡Suscríbete al canal! Este fue el primer foro académico de la ESAP con los candidatos a la Alcaldía de San Gil. La Policía Nacional, con el apoyo de empresarios del sector turístico de San Gil, realizó actividades para la recuperación del malecón. Gremio de hostales en el país se reunirá en San Gil. La empresa Sistemas y Redes Empresariales Irene Ovarín es promocionada desde el Centro Comercial San Gil Plaza. El Ministerio ya autorizó demolición de vivienda en el Centro Histórico de El Socorro. Alarma por aumento de casos de dengue en Santander. En Deportes. Fran José Sarmiento, Nicolás Moreno y Cristian Rueda fueron convocados a la Selección Santander Categoría 2006. Los jugadores hacen parte del Club Cacique Guanentá de San Gil. Y en Cultura y Entretenimiento, Artistas de Corazón superó todas las expectativas. Ya les contamos sobre este evento social en el Socorro. Informativo Tele San Gil. Presentan Caterine Zafra. Dirige Heriberto Mariscal Gómez. Discoverough 붙amos personas. Entra majority live Houston. Esa. La esquema.